Si se tratara de resistencia y agilidad, yo creo que les daría competencia a los de Calle 7. Yo me consideraría un buen rival para ellos. ¿Cómo es eso que puede ganarle a los chicos de Calle 7? No, no ganarle, sino que si se tratara en cuestión de resistencia y agilidad, les daría la batalla. ¿Usted le podría ganar en esas pruebas de resistencia que hay en el programa? Como lo dije, ganarles no, pero sí darles batallas. Y a ellos no es que los veo muy debiluchos, ¿no? ¡Miren quiénes nos visitan! Por eso es que te invito mañana a que vayas y compitas con nosotros, si es que pueda. Ahí vamos a ver si en realidad tú lo pillas tan fácil como lo estás diciendo. Ay, me está asustando. Lo voy a demostrar. Eso espero, porque a mí hasta ahorita nadie me gana. También soy bien rápido. Me voy a dar pelea. Ya me encuentro justamente con Miguel Ángel, preparadísimo para esta noche. Claro que sí, yo me la estoy tomando en serio y ahora me pongo las pilas para trabajar más, esforzarme en el doble para demostrarles que aquí en esta academia yo voy a ayudar. ¿Con quién te gustaría competir? Está Ross, está Carlos y está Jaycee. La verdad que ayer me hizo una miradita muy desafiante Ross, así que quisiera competir con él. Espéreme que Miguel Ángel visita Calle 7. Señoras y señores, lo que está provocando Miguel Ángel en el set número 2 de Calle 7, mira la furia de Ross, los muchachos están celosos, mira Jaycee, levanta el bullo y mira, todas las chicas se acercaron, pero mira, para que se den cuenta, para que se den cuenta que ahora puede ser el nuevo capitán. Mostrando los bíceps, venga Miguel Ángel, venga por acá chica, préstemelo un ratito. Pero ahora sí, usted no va a cantar, quiero que se saque esa polera y se ponga la polera que ha sido elegida para usted. Agarrate con el que pedí. Ahí está. Pero yo venga, no sea así. Bueno, álsela la polera, no me la... Por favor. Él aún tiene el encanto de cantar, pero ahora se ha convertido en un gladiador. No sé. Así como lo oye, Rony, para que vea. Mire, yo honestamente me preocupa lo que pueda pasar con Miguel Ángel, porque no puede ser que venga a retar a nada más y nada menos que Ross. Bueno, le voy a decir algo. Será pequeñito, no será tan fuerte, pero ¿sabe qué tiene de especial? ¿Qué tiene de especial? Es Chucky Saqueño. ¡Ah! Ahora entiendo el gritito, el apoyo. Había sido Chucky Saqueño. O sea, ahora Miguel Ángel tiene una presidenta del Club de Fans. La tía Loisa, señorita Chucky Saqueña, será... ¿Qué le va a poner al...? Miguel Ángel con los Chucky Saqueños. ¿Fan Club? Flan, fan club. O puede ser Miguel Ángel Chucky Saqueño Fan Club. Ah, así es el cual. Bueno, vamos a ver si nos sorprende Miguel Ángel, que ha retado al capitán del equipo amarillo. Y acá, todo gladiador necesita un casco. Miguel Ángel, este casco se lo otorgamos para usted con mucho cariño. Aquí está, por hoy, será un gladiador de Calle Cielo. ¡Vamos, Miguel Ángel! ¡Vamos, Miguel Ángel! Ha llegado el momento del gran desafío. Miguel Ángel de Star Academy versus Ross, capitán del equipo de gladiadores legendarios. Miguel Ángel se siente seguro de vencer a Ross. Claro que sí, me he preparado y estoy seguro de mí. Yo confío en usted, yo lo quiero. Y todo Chucky Saque esté con usted y todo Bolivia. Yo los voy a defraudar, ya lo verán. Yo no sé qué va a pasar. Señoras y señores, ¿dónde está mi gladiador Ross? Véngase, campeón. Ustedes le aliento a Miguel Ángel. Permítame, Ross, por acá necesito hablar un ratito con usted. Escúcheme, Ross. Prepárese. No puede ser que vengan y nos ganen en canto. Que encanten con su canto y las chicas se quisen a gritar por ellos. Ustedes es mi campeón. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a dar canto! ¡Esta es nuestra academia del deporte! ¡Esta es nuestra casa de talento! ¡Acá tenemos gladiadores! ¡Vamos a ganar, sí o no! ¡Sí, sí, vamos a darle con toque! ¡Vamos! Chicas, ayúdenme, por favor, a gritar. Todas las chicas, todas las chicas. ¡Venga, venga, 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 chicas! Todas las chicas, todas las chicas. ¡Apuren, apuren, apuren, apuren! Aquí todas las chicas estamos apoyando a Miguel Ángel. ¡No nos vas a defraudar! ¡Chuquizaca y todo Bolivia está con Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel le va a ganar al campeón, al bicampeón de Calle 7! Pero, ¿qué es lo que hizo? ¡Luz! ¡Le di un besito, Luz! Y acá Ross no lo tomó bien. ¡Ok! ¡Señora! ¡Mirá, ya se calentan! ¡Me quiero, Ross, pero esta vez... ¡Miguel Ángel! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Por favor, vamos a apoyar! ¡Gracias, muchachos! ¡Atención, se prepara! ¡Ya lo sabe, Ross! ¡Ya cantan bonito! ¡Con eso tenemos suficiente! ¡Que no vengan y nos humillen acá a la casa! ¡Ellos quieren su casa, su academia! ¡Esta es nuestra academia de deporte! ¡Acá somos gladiadores, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Cada de guerra! ¡Cada de guerra! ¡Cada de guerra! ¡Guerra! ¡Vamos! 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 No sé qué es eso, no sé qué es eso, pero bueno, señoras y señores, vienen a desafiarnos y que esto sirva de lección. Cualquier persona que se atreva a desafiar a un planeador de K17, tiene las puertas de este set totalmente abiertas. ¡Aquí está Miguel Ángel de Star Academy versus Ross, gladiador del equipo amarillo! Se preparan nuestros gladiadores. Por un día Miguel Ángel será un planeador de Calle 7 representando a Star Academy. Y atención, vamos a decirles cómo será esta competencia. El gladiador que consiga tres pañuelos, en realidad dos de tres pañuelos y vuelva a tocar la campana, será el ganador que se llevará la victoria y podrá conservar el honor. Señor juez, amigo mío, ojito, está preparado, ojito. Como siempre, la velocidad y la inteligencia del señor juez. ¡Atención, Bolivia! Toda la gente de Star Academy brindando su apoyo, las chicas de Calle 7 también a Miguel Ángel. Los gladiadores, mi persona y el público que apoya al capitán del equipo amarillo. ¡Vamos, Miguel Ángel! Señoras y señores, vamos a competir. ¿Cuándo decimos tres, dos, uno? ¡Star Academy! ¡Cabal de 7! ¡Atención, país! ¡Se viene Miguel Ángel de Star Academy! ¡Ross quiere vencerlo! ¡No quiere dejarse! ¡Ya tomó el primer pañuelo, Ross! ¡Vamos a ver si Miguel Ángel puede alcanzarlo! ¡Aquí está la agilidad de Star Academy vs. Calle 7! ¡Se va Ross por la primera campana! ¡Tiene buena ventaja, Ross! ¡Vamos a verlo! ¡Espera el capitán! ¡Tocó la campana Miguel Ángel! ¡Se viene Ross! ¡Se viene Miguel Ángel! ¡Atención, Miguel Ángel! ¡Cántate esa! ¡Esa no te la sabías, Miguel Ángel! ¡Aquí está el capitán del equipo amarillo tomando el segundo pañuelo! ¡Vamos, Miguel Ángel! Todo el público se está apoyando a todos. Queremos ver que además de encanto, tienes fuerza y destreza para desafiar al bicampeón. Toma el pañuelo y ya está de retorno ese gran, pero gran cantante gladiador por hoy. Ahora sí, ese gladiador quiere demostrar que puede, puede con el fin campeón. Señoras y señores, toca la campana Ross. ¡Atención, Bolivia! ¡Se acabó! ¡Se acabó, señores! ¡Pero siguen en competencia! ¡No quieren pararlo, muchachos! ¡Sin embargo, esto ya está acabado! ¡Miguel Ángel ahora está acelerando! ¡Está dejando a tres a dos! ¡Esto parece que era falta de resistencia! ¡Páralo ahí! ¡Páralo ahí! ¡Páralo ahí, maestro! ¡Stop! ¿Qué pasa? Chicos, ya se acabó. ¡Ya acabó! Chicos, pero vengan acá, Ross, Miguel Ángel. A ver, clarito dijimos, dos campanas de tres, dos pañuelos de tres. Y aún así seguían compitiendo. De todas maneras, señoras y señores, el señor juez me está indicando algo. Venga, señor juez. Señor juez. Señor juez, usted vio la competencia. Tenemos resultados. ¿Hay algo para decir o está claro? Sí, lamentablemente los competidores no saben escuchar lo que dijo usted. No estaban concentrados porque eran dos campanadas, dos pañuelos de tres. Y cuando iban a buscar el tercero, seguían. Y más encima, el personaje Ross no lo vi tocar la campana. No sé si me tendría que reunir yo con los señores juez para ver lo mismo. Entonces, eso significa... Ahí estamos. Escúcheme, no me vaya a salir con que esto es un empate técnico. Toca la campana, Ross. ¿Está claro, señor juez? Puedo preguntar con ojo, que ojito estaba atrás y podría haber visto... Vaya a consultarlo, vaya. Yo pensé que usted podía solo. Señora, pero ¿en qué problema nos metimos acá, Miguel Ángel? ¿Qué tal enfrentarse a Ross? La verdad que no me lo esperaba menos porque Ross ya tiene muchas temporadas acá, ¿verdad? Ya tiene la experiencia. Y usted solo entrenó un día. ¿Cómo? Un día, un día entrenó. Ross, claro. Véngase mi pantalla que vamos a charlar. Vamos a hablar con todo el público. Todo Bolivia tiene que saber algo. Miguel Ángel, obviamente, se dedica a cantar, a hacer su dieta y todo lo que tiene esta academia. Pues nuestro Ross lleva meses, de meses, de meses, de meses. ¿Usted entrenó un día o no? Sí, pero bueno, también no veía nada. El casco me tapaba toda la vista y no sabía... Véngase, véngase, Miguel Ángel. Ahora sí, vamos a hablar. ¿Qué, qué, qué? A ver, hay que ponernos de acuerdo. Ahora me toca hablar. Yo le voy a decir una cosa, Ross. Está de más competir. Viene de la tierra de la tía Loíza. Por más que pierda, va a ganar. ¿Me entienden? Es así. Si tiene el apoyo de la señorita chuxaqueña, esto lo van a hacer mínimo empate técnico. No solamente eso, sino de las chicas también de calle Cien. Imagínate. Quitaron la inspiración. Pero no, esto de verdad que incomoda también. Chicas, qué mal. En serio les digo. No, está bien que apoyemos a Miguel Ángel. Yo también, aunque mucho, no me inspiraba el hombre, pero dio batalla. Hay que reconocerlo. Es que además de ágil, fuerte, guapo, canta. Y eso es lo más lindo. Y eso es lo que a todas las chicas le gusta. Un ratito. ¿Y a usted quién le dice que Ross no canta? ¡Canta! Pero, a ver, cante un poquito, Miguel Ángel. A ver, por favor, Miguel Ángel. A ver si canta, a ver si canta. ¿Está calentando para cantar? Estoy recuperando el aliento. Ahí, ahí, ya la competencia acabó. ¿Cómo que había resistencia? Bueno, perdón, perdón. No, que lo veo nervioso. Está bien. Ok. ¿Está concentrado? ¿Qué nos va a cantar? ¿Qué se llama la canción? Lo que me salga del corazón. Lo que me salga del corazón. Lo que me salga del corazón. No, no, no. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Lo dedico para mi gente de Sucre. Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol Me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor, dígale usted Silencio. Atención. Ross, este es tu momento. ¿De qué va? Primera vez que voy a cantar algo y quiero dedicárselo a... Metele, hermano. Hablás más, la fregás más. Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo Las señoras y señores Ahí está entonces Vino a cantar y está claro Esto es un empate técnico El que está acá en el Italia Siguiente Ahora sí nos podemos ir a la pausa Gracias Miguel Ángel por ser nuestro invitado Gracias Ross Ahora sí nos vamos a la pausa Cuando retornemos Estaremos con nuestra competencia Ya que usted está esperando Ya venimos con más De Cales 7